¡Vamos allá los chicos! ¡Un corte ancho para ellos! Bueno, nuestro cuartel general va a estar en tres o cuatro banderines amarillos, que es todo bajo la música. Ese va a ser nuestro cuartel general y el chico de la morra, chico, por aquí, tú te vas a quedar muy rápido y te vas a quedar como parada. ¡Vale! Mira, el momento es el cuartel de Navidad. Ya tienes chico para esta noche. ¡Vale! ¡Seguimos! ¡La segunda perna viene de color rojo! ¡Lo está viendo!